Sigue como vicealcaldesa, ¿va a ser la alcaldesa o se retira? Acabo de dar una declaración de prensa donde yo expongo los motivos, las razones por las cuales no asumo, o sea, renuncio como vicealcaldesa, porque legalmente la ley dice, contempla, que en ausencia del alcalde se sustituye y le sucede la vicealcaldesa. En este caso, esta comunidad y el Partido Revolucionario Moderno candidatió a Kelvin Cruz como su candidato. El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos de aquí. Entonces, entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado, la parte legítima y la parte legal no es igual, porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos, a arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Entonces, por eso, estaba diciendo, para que no haya ningún malentendido, Kelvin y yo somos hermanos. Todos los funcionarios que están ahí en ese ayuntamiento hemos trabajado de la mano, y ustedes saben muy bien que siempre estaré velando para que ese ayuntamiento vaya por el mejor de los caminos, como hasta ahora va. Entonces, no hay ningún tipo de disgusto, no hay ningún tipo de problema, ni de ningún tipo. ¿Ya se conoce quién va a ser el presidente del presidente? No, porque esa pregunta tú tienes que hacer al partido del Kelvin.